Y seguimos hablando del sector. La producción lechera sigue batiendo nuevos récords. En esta oportunidad fue en el mes de octubre. Durante este mes se remitieron 218 millones de litros de leche a planta, superando en un 13% su comparativo del año anterior. El aumento en la dotación de los ganados, sobre todo en la alimentación, también en la fuerte apuesta realizada por los productores en alimentar sus rodeos, explican sobre todo estas cifras y este incremento productivo. Según indicó Rodolfo Braga, quien, además de integrar la directiva de la Ciudad Nacional de Productores de Leche, y ya también productor del Departamento de San José, él remarcaba la alta competencia que está existiendo a nivel del recurso tierra de su acceso y también ha marcado que esto ha hecho que los productores tengan que intensificar su producción cada vez más y producir con mayor calidad. A su vez, por otra parte, en este ejercicio los niveles de precio han sido favorables para la producción primaria, ubicándose por encima de los 4 centavos de dólar por litro. La verdad que ha sido un año, la verdad que récord en cuanto a remisión, consecuencia de un buen precio de leche que hemos llegado a obtener ahora en esta primavera, histórico. Hay que tener en cuenta que hoy estamos prácticamente en los 45 centavos de dólar y consecuencia de una primavera muy buena también y un invierno benévolo también que tuvimos que se logró llegar a esta altura del año con un ganado muy buen estado, con buena producción, con buen perfil de pastura en el campo y bueno, cuando se dan todas las condiciones la leche aparece y esto es la consecuencia, incluso con algunos días puntuales de 5 millones de remisión a planta diario que da muestra del progreso de la remisión del productor. Y junto a la fuerte apuesta de los productores a la alimentación del rodeo y también un incremento que se viene registrando a nivel de la dotación del número de vacas por hectárea. Sí, exactamente, todos sabemos que la lechería en realidad hoy está basada en las mismas hectáreas o alguna menos y el aumento de la producción viene por el aumento de la leche individual pero también por el aumento de la carga animal que hay en los predios todo apuntando a una eficiencia que conjugue un resultado económico mejor para el productor.